Este mensaje va dirigido para todos los usuarios que iniciaron este video, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones de este canal, además de que vayan dejando un super mega like como apoyo, eso ayudará a que el video sea más recomendado, si no hacen esto durante los próximos 20 segundos, tu día tendrá un final bastante inquietante, y no podrás dormir en la noche. Hola a todos como están, aquí Isaac el Prodeka, dándoles la bienvenida a otro video más del GTA San Andreas para el canal, la historia de hoy, nos muestra como una alternación en el juego causó un final bastante inesperado, quédense hasta el final del video para que puedan comprender de lo que hablo, aprovecharé recordarles que si quieren salir saludados en un próximo video, deben ir a seguirme en mi cuenta de Instagram, la cual encontrarán en la descripción del video y en un comentario fijado, es fácil y rápido de hacer, por lo que no les tomará mucho tiempo. Pero vale, ahora si, iniciemos. Estaba realizando la misión de Dry True, esta es una de las primeras misiones que hacemos con nuestros colegas del Grow Street, jugaba el San Andreas en una computadora de un primo, pues aprovechando que vine a la casa de mi abuela, este primo que vivía aquí dejó su laptop, y al encenderla, me encontré con esta joyita, el GTA San Andreas, así que bueno, aprovechaba jugarlo, esta era una nueva partida que me había creado, ojalá y mi primo ya no usara esta computadora para jugar, pues sin querer reemplacé el guardado de partida por una partida que ya estaba hasta el final, en su 100%, así que si, lo siento mucho primo, espero y ya no juegues al GTA San Andreas, porque me he reemplazado tu partida final. Viendo esta peculiar escena, me sentía un poco deprimido por Sweet, pues CJ le comentó que debía contarle lo que pasó con su mamá, pero Sweet en realidad no quería ni pensar en eso, es que a ver, es un sentimiento bastante fuerte, la pérdida de una madre, o sea, solo tenemos una en este mundo, una verdadera madre, eso es algo bastante trágico y fuerte, es por ello que siempre debemos valorar cada segundo que vivimos al lado de nuestros seres queridos, o demostrarles afecto siempre que podamos, porque, nunca sabremos cuando será la última vez. Me había puesto algo nostálgico en una situación para nada deprimente, pues, en esta misión unos malditos vallas nos disparan, y debemos hacerle frente y atacarlos también, solamente contaba con la ayuda de Raider y Sweet, ya que Smoke estaba comiéndose todo mientras estábamos en plena persecución entre pardillas, que locura, si que no hay momento para detenerle el hocico a Smoke, pero aquí íbamos, de lado a lado con los moraditos, estos que solo buscan desaparecer a los líderes del Grow Street, pero no, no se las pondré tan fácil, estos tienen que morir, recuerdo que hace muchísimo tiempo, cuando apenas empezaba a jugar al San Andreas, este tipo de misiones se me hacían bastante complejas, ya que, no estaba acostumbrado a jugar con las teclas doble B, y esas, yo jugaba con las flechitas, por ello cuando me tocó adaptarme se me hizo muy complicado el conducir, vivía chocando a cada rato, y fracasaba estas misiones, una y otra vez, que tiempos tan difíciles, pero como todo, la práctica hace a los expertos, ya hoy, después de casi 11 años jugando al GTA San Andreas, me sentía bastante cómodo, he vivido y hecho cosas tan divertidas dentro de este juego, que siempre tendrán un lugar especial en mi pequeña memoria. Bueno listo, ya habíamos acabado con esos patanes de los vallas, no los dejamos llegar al Grove, se murieron, los exterminamos a tiempo, ya debíamos ir a casa, y finalizar de una vez por toda esta misión. Cuando cargó nuevamente el San Andreas, me sentí un poco confundido, ya que, recuerdo que de aquí había que llevar a Smoke a su casa, en esas empezó a sonar el teléfono de CJ, y cuando lo contesto, Sweet le decía a CJ que fuera al aeropuerto de los santos a recoger a Kendrick, mierda, pero, quien es Kendrick, CJ le preguntaba que si Kendrick no había muerto, a lo que Sweet le dice que no, que al igual que él, tuvo que irse de los santos, pero que ya estaba de regreso para entrar en acción. Joder, que confundido estoy, después el juego me indicaba que fuera a recoger a Kendrick al aeropuerto de los santos, por lo que a eso iba, no se quien diablo sea Kendrick, nunca oía hablar de él en el GTA San Andreas, era la primera vez, por lo que bueno, tomé el auto, y conduciría hasta llegar al aeropuerto, la gente estaba alarmada, porque asesiné a una chica que no entendía por qué motivos quería golpearme, si que estaba fastidiosa, fue por ello que la tuve que mandar a otro plano, estaba molestando mucho, jaja, pero vale, aquí iba yo conduciendo todo confundido hacia el aeropuerto internacional de los santos, no se quien diablo será Kendrick, hasta el momento estaba tratando de hacerme la idea de quien era, pues, no había oído hablar de él en las misiones del juego, en ningún momento, esto estaba fuera de contexto, ya que, lo que normalmente sucede en la misión de Dry True, es que, llevamos a Big Smoke a su casa, y luego de eso, es que superamos nuestra misión. Pero como dice el dicho, para todo siempre hay una primera vez, no se que versión del GTA San Andreas será esta, pero, si es así como ocurrirán las cosas, seguiré jugando. Apenas llegué y entré al checkpoint, apareció una escena, y en esta Kendrick dijo que había llegado tu primo favorito, de vuelta a la acción, mierda, pero, si Kendrick es un primo de CJ, no lo sabía, de verdad que no lo sabía, este tenía un aspecto muy muy de gánster, apenas podía mirar su rostro, pues venía con la pañoleta y con el gorro puesto, lo que me pareció muy curioso de este, es que tenía una maleta parecida a la que CJ tiene cuando llega al principio del juego, es, es una completa locura esto, Kendrick hablaba con CJ, este ya se había enterado que CJ también había recién llegado de Liberty City, Kendrick se había ido a Vice City, por lo que pude leer en la escena, estos iban charlando, CJ le contaba que todo estuvo muy jodido en Liberty City, que tuvo que robar para poder sobrevivir, y ese tipo de cosas, y Kendrick estaba ansioso por llegar al Grove Street, pues también llevaba su tiempo fuera del radar, unos cuantos años lejos de los santos, supongo que por problemas de pandillas, Kendrick le dijo a CJ, que se tuvo que ir de los santos por culpa de Ryder, lo cual me llamó la atención, pues, esto quiere decir que las cuentas entre Ryder y Kendrick no están muy buenas, quería saber más, por lo que esperaba que este siguiera contando, pero se había detenido, solo hizo una pequeña mención, vamos Kendrick, dime algo más, si, este decía que recordaba que habían hecho una redada en el barrio, y Ryder tenía en su casa una cocina de crack, dijo que tuvo que irse del lugar, y aprovechó escapar con 20 de los grandes, eran de unos families de Sevilla, que estaban haciendo negocios sucios con los vagos y los vallas, según lo que decía Kendrick. CJ lo interrumpió a media historia, y le dijo que Ryder no tenía nada que ver, simplemente este se aprovechó de la situación para irse con el dinero y escapar, lo cual tenía lógica, porque de verdad que no tiene sentido de culpa Ryder en todo esto, aaaah, cuando crucé la esquina había una barricada de auto e integrantes de los vallas esperándonos, se activó una escena, y en esta los vallas estaban preparados para dispararnos a morir, maldición, maldición, apenas terminó la escena intenté huir en el vehículo pero estos lo encendieron rápidamente, por lo que tuvimos suerte de bajar a tiempo Kendrick y yo, ahora debía acabar con estos malditos vallas, y proteger a Kendrick, ya que este no estaba armado, aaaah, menuda suerte la que tengo, es realmente una sorpresa el haberme topado con estos vallas por aquí, como que sabían ya de la llegada de Kendrick a los santos, y estaban era esperándolo para acabarlo, pero no lo permitiría, debía llevarlo sano y salvo a Ganton, así que tenía que estar bastante pilas para enfrentarme con este montón de vallas pendejos, esto se había vuelto un completo caos, la policía se había activado, joder, serán una molestia, pero no puedo parar, no puedo dejar que me acaben, no puedo dejar que me asesinen, y mucho menos a Kendrick, maldita sea, como lo supieron, como demonios los vallas sabían que estaríamos por aquí, esto era una trampa, algo estaba mal aquí, y lo que me preocupaba era que fueran asesinar a Kendrick, este andaba metido casi que entre la zona de disparos, debía deshacerme de la policía, por lo que activé el truco para desactivar las estrellas, y así poder seguir disparándoles a los vallas que restaban, rayos, si que son varios contra mi solo, no debo permitir que me derroten, no señor, Kendrick estaba por el lado de los vallas, y estos no le hacían nada, pero, porque, porque me atacan a mi y no a Kendrick, pareciera que ahora Kendrick se cubría tras los vallas, me daba la impresión de que esto fue armado a propósito, me estaban disparando a mi, la pantalla se empezó a mover de forma rara, como si CJ estuviera mareado, y de la nada, el juego se oscureció, joder, pero que es lo que ocurre, que fue lo que le pasó a CJ, cargó de nuevo, y eran unas escenas, podía ver a Raider Smoke y Emmet, Kendrick apuntaba a CJ y decía, ya despertó Sweet, tienes que ver la clase de hermano que este mundo te dio, CJ estaba confundido, no sabía lo que sucedía aquí, porque Kendrick le apuntaba, es en serio CJ, pensé que habías cambiado, no solo hiciste que Brian muriera por tu culpa, sino que por haberte robado hace tiempo 20 mil dólares, casi asesinan a Kendrick, eso fue lo que dijo Sweet a CJ, Raider estaba decepcionado, no podía creerse esto de CJ, pero que diablos, si esto lo hizo Kendrick no CJ, el mismo lo había confesado en el camino, aaaah, maldito Kendrick, le echó la culpa a CJ, todo era un plan de este, noooor, CJ lo sabía, le juro que lo mataría, CJ no podía creer lo descarado que estaba siendo Kendrick, lo peor del caso es que todos apoyaban la opinión de Kendrick, hasta Big Smoke, todos, Sweet inclusive, no puede ser Sweet, no debes creer lo que dice Kendrick, CJ no tuvo nada que ver en esto, en serio que no, yo estaba desesperado, no sabía que hacer para intervenir en esta escena, solo estaba pasando, todos le creían a Kendrick mas no a CJ, el muy bastardo primo de CJ le dijo que ya no formaría parte de esto, ya no formaría parte de nada, y fue de tal manera como las cosas acabaron en esta partida del GTA San Andreas. Si el vídeo te gustó compártelo con un amigo, suscríbete al canal y activa la campana de las notificaciones, para que así Youtube te recuerde siempre que suba un nuevo vídeo. Cuídense y nos estaremos viendo la próxima, chao. Chau. 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 Chau.